Posible origen de la palabra, palabra creada en taumatazua katangiena kuawawo tamatea turipu kakapiki maungauronukupoka yuenuakitanatau, Nueva Zelanda, aunque otras versiones apuntan a Janfire Puiwingi o Gerich Wirndrolubiantisilio gogogoch, Gales. No es apta para hipopotomonstros esquipedaliofóbicos según los otorrinolaringólogos, ya que puede producir hexacosio y execontaxafobia, mucopolisacaridosis, supercalifragilístico-espialidosis, triscaidecafobia, superparamagnetismo y una infección del esternocleidomastoideo, aunque estas dolencias son tratables con ciclopentano-peridrofenantreno. Contenido. 1. Significado. 1.1 exhaustivo análisis del significado proporcionado por la Kiwipedia, o, ¿qué carajo quieren decir? 2 uso. 3 ver también. 4 fanfics. Significado. Otro de sus posibles orígenes. Según la Kiwipedia, esta palabra significa comunidad de funcionarios subalternos de la oficina principal de la Administración de Servicios de Vapores Eléctricos del Nanubio. Sí, ya, y yo soy un tóxico-mano-pedófilo-zófilo-nicrófilo-coprófago-onanista. Que lo soy. Esa palabra significa, traducida el español me voy a cagan la puta madre el banquero que no vamos a quedar singuita con la puta subida al IRF. Exhaustivo análisis del significado proporcionado por la Kiwipedia, o, ¿qué carajo quieren decir? Comunidad igual grupo de personas, por ejemplo, comunidad de vecinos. Funcionarios igual vagos. Subalternos igual que un jefe los putea. Oficina igual lugar donde el culo engorda mientras se trabaja. Principal igual relativo a un príncipe. Administración igual que administra, es decir, proporciona. Servicios igual sitio donde se hace pipi, popo y papa a las mujeres a los hombres. Vapores igual gases. Eléctricos igual que tienen que ver con la electricidad. Danubio igual parte del título de un célebre vals. Es decir, un grupo de vagos puteados culo gordos administrándose galletas príncipe y tocando valses con sus flatulencias en un váter alumbrado con bombillas. Definitivamente, en la Kiwipedia les falta un hervor. Uso. El resultado de esta fórmula son los miles de euros que te quedan por pagar de tu piso. Así es como se escribió realmente la palabra. Dícese que el inventor fue un conocido banquero árabe llamado Apu Aliel Makukula Ayatolabulu Balpambimbo Akinaembo Zambomba Makeleleab Balambambu Albambuzambo Patifambo Nasapema Petilon, que ocultó en esta palabra una fórmula que revelaba los miles de euros que te quedan por pagar del piso del que la esté haciendo en ese momento. Esta fórmula se pone siempre en letra a tamaño menos 2 en color blanco sobre los inútiles papeles de compra-venta de un piso. Ver también. Don Auschamp. Apu Aliel Makukula Ayatolabulu Balpambimbo Akinaembo Zambomba Makeleleab Balambambu Albambuzambo Patifambo Nasapema Petilon. Fanfics. ¿Es el atúculo con el nombre más WTC? De Friquipedia. Tu hermana vive ahí. Tu mamá inventó el nombre del lugar. Autores. Fordus Doctor Grigander Max Lugac Epicuro Libre Gil Servizo con Jorge Dunival Debutes 2. Friquipedia 2005-2016. Licencia GFDL 1.2. Dó又 a la Laguna貴 инструментa.